Bueno, bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias. Vamos a dar continuidad a los paneles que ya estamos disfrutando desde la mañana. Vamos a, en primer lugar, ir comentando algunos de los resultados de la investigación que trabajaron Fundes y Comunicar Igualdad, como para también dar pie a las distintas intervenciones de las personas que hoy nos acompañan, que presento a continuación. Está con nosotros Nicole Ingenares, que hace cuatro años que está en el Grupo Clarín. Es la responsable de sustentabilidad y estrategias de diversidad del grupo, licenciada en ciencias sociales y especialista en la gestión del impacto social de las organizaciones. También la tenemos a Gaby Toledo, que es la jefa de su programa de estrategias para la capacitación y la comunicación del gobierno de San Luis. Ella también es una de las que participó, había que aclarar que no viene como representante del gobierno, pero sí como desde su labor profesional. Y también contamos con Viviana Mariño, que es editora de política del diario Tiempo Argentino, docente de ciencias sociales, no, de ciencias de la comunicación, en la Universidad de Buenos Aires. Y por último la tenemos a Silvia Hernández, que es la coordinadora técnica de ciencias de la comunicación de la UBA, y que es licenciada en comunicación social. Con ellas cuatro vamos a empezar a conversar sobre este panel de periodístico, género, hay algo también de publicidad, algo vamos a ir desarrollando en este ratito que tenemos. Me olvidé de poner el cronómetro, que es fundamental, la que se pone la gorra acá, soy yo. Bueno, pero vamos a empezar entonces, le voy a pedir a Mila las filminas 1 y 2, vamos a ir con la 1, que habla de esto de periodístico y género, sobre la segregación vertical, algo que también hemos venido compartiendo a lo largo de los distintos talleres, la investigación nos ha demostrado que las mujeres somos el 30% de las trabajadoras de prensa, pero solo el 22% entre quienes son propietarias o tienen cargos gerenciales. En relación con políticas de género en empresas, son prácticamente inexistentes en la mayoría de las empresas, solo el grupo Claring dispone de un comité de diversidad y medios pequeños vinculados a organizaciones de la sociedad civil, tienen algunos espacios de debate en este tema. Es en relación con periodismo y género, vamos a la otra, que dice, en relación con las universidades, el 64% de las personas que estudian ciencia de la comunicación son mujeres, sin embargo, ninguna carrera incluye contenidos en la currícula obligatoria sobre este tema. En cuanto a las personas trans, casi no hay personas trans trabajando en medios, una solamente en relación de dependencia en Cava y una contratada en Córdoba, y no es un tema que actualmente preocupe en las empresas. En cuanto a sindicatos y universidades, la temática empieza a estar presente con algunas estrategias. Y en cuanto a los medios pequeños vinculados a la sociedad civil, han mostrado algún registro un poco más de preocupación por estos temas de género que en cuanto a los medios comerciales, y hay algunas capacitaciones, áreas de trabajo, alguna mayor democratización de los staff laborales, y algunas mujeres dirigiendo algunos de estos medios más del ámbito comunitario. Sobre esto entonces van a referirse Nicol, y Gaby Toledo, que son nuestras primeras panelistas. Hola, buenas tardes. Bueno, quería empezar hablando sobre, tenemos dos, sobre cómo se gestó la primera marcha de Nueva Menos, y reflexionar sobre el rol del periodismo a partir de eso. Empezó con la organización, después del feminicidio de Quiera de Paez, una conversación en Twitter de dos periodistas, Marcela Ojeda y Florencia Chévez, donde decían, tenemos que hacer algo, nos están matando, ¿qué hacemos? Y en la conversación dicen, bueno, hagamos una marcha, convocando a las mujeres referentes a asistir a la convocatoria. Y Marcela dice, necesitamos la difusión de los medios, y que si esa difusión sea obligatoria en todos los soportes. Bueno, nosotros como Clarín, obviamente, sabemos que somos un actor clave de la sociedad, y asumimos esa responsabilidad. En 2015 ya estábamos trabajando con políticas de conciliación familiar, y en 2016 creamos un comité de diversidad interno de la empresa, donde están representadas los diarios, los canales de la radio, y también empresas que no son sobre medios. Hay representantes de recursos humanos, y ahí nos pusimos a pensar políticas internas sobre... Definimos cuatro ejes de acción, género, personas con discapacidad, diversidad etaria y diversidad ideológica, por la naturaleza de nuestro negocio. A partir de ahí empezamos a trabajar primero con género, hicimos políticas internas en selección, en todas nuestras ternas finales, cuando entra una persona, tiene que haber sí o sí una mujer. Bueno, después continuamos con las políticas de conciliación familiar, ahora estamos trabajando en el clima de la organización, en que sea un clima libre de violencia, y por supuesto todo lo que tratamos de hacer es que sea 360, interno y externo, y nuestro mayor impacto es a través de los contenidos, así que también tenemos acciones y políticas dirigidas a crear contenidos responsables. ¿Otro más? Bueno, en 2017 firmamos dos compromisos de ONU Mujeres, uno fue los principios del empoderamiento de la mujer, y el otro, nuestros medios Clarín, la Voz del Interior de Córdoba y Canal 13, firmaron el compromiso de Pacto de Medios, demos un paso por la igualdad, en donde nos comprometimos a generar políticas internas y de contenidos por la igualdad de género. Este es el lactario, en el 2015 hicimos un lactario en la redacción de Clarín, en el 2016 abrimos otro lactario en la planta de producción, que es mayormente masculina, pero igual queríamos ir haciendo estos pasos. Y también, esto fue acompañado de charlas, que eran charlas sobre crianza, que estaba dirigido para los padres y las madres del grupo. Bueno, en cuanto a los contenidos, estábamos trabajando en estos aspectos, que ahora les voy a ir contando. Primero nos propusimos metas de participación, decíamos cómo empezamos a trabajar esto desde el nivel de contenidos, lo que se nos ocurrió fue poner un mínimo de firmas de mujeres en la sección opinión de Clarín, un mínimo de 10 firmas mensuales, es poco, pero decíamos, bueno, empecemos por ahí. Después la Voz del Interior, también se propuso garantizar la equidad en todo lo que es el suplemento semanal de debates e ideas, y en la sección diaria de opinión, y además incluyó dos monofundistas trans. Y también la editorial, alguna vez por semana, escribe la editorial del diario Silvia Fesquet, que es la secretaria del diario. Bueno, y este año tuvimos, tenemos la primera editora de género en Clarín, que es Mariana Iglesias, ella hace más de 20 años que trabaja en el diario, es especialista en género y cubre todas las noticias, pero bueno, este año la nombraron en este cargo, y la idea es que ella garantice la perspectiva de género en toda la redacción, que sea fuente de consulta para sus compañeros, el otro día en un taller que hicimos, nos contaban la historia de que estaban haciendo una nota sobre Plácido Domingo, y no sabían cómo abordarla, y fueron y le preguntaron a ella cómo podemos resolver esta nota, y fue ella y cambió toda la estructura, y digo, bueno, eso es lo que queremos generar, que cuando haya dudas, hay alguien, un referente, a quien consultarse entre sí, entre los compañeros. También la idea es que acerque fuentes femeninas, como ella está más en el tema, que acerque a los que tal vez no saben tanto, y promover nuevas notas sobre género y diversidad. Esto, obviamente, Mariana no pude hacer todo sola, y nos parecía importante capacitar a todos los periodistas de nuestra redacción. Entonces, en el 2018, hicimos la primera capacitación con ONU Mujeres sobre violencia de género, cómo cubrir correctamente violencia de género, y este año ya pensamos con ELA un ciclo de capacitaciones en derechos humanos, donde está la agenda feminista, donde abordamos también infancia, donde vamos a abordar discapacidad, y estos son cuatro charlas capacitaciones generales, que lo que pedimos es que sea de asistencia obligatoria, desde deportes, política, economía, a la mesa digital, y después pensamos talleres para los editores, porque con una sola charla sabemos que no gasta, y está bueno que los que corrigen las notas tengan un momento de reflexión, sobre, bueno, de pensar bien cómo se editan las notas con esta perspectiva. Estas capacitaciones, la verdad, que nos resultaron sorpresivamente con mucho interés de parte de todos los periodistas, eso nos puso muy contentos, y también era un espacio para debatir, de decir, oye, cubrimos esto así, está bien, no, a veces con la vorágine diaria no hay esos espacios de reflexión, entonces, bueno, son momentos donde tenemos la oportunidad de repensarnos. Después estuvimos también promoviendo contenidos contenidos con perspectiva de género y una agenda de diversidad. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Empoderadas es una columna semanal que sale en Diario Clarín desde octubre de 2016. ¿Otra más? En Diario Los Andes de Mendoza, desde el año pasado, hay una columna semanal sobre género, obviamente todos los días hay noticias, pero digo, es como que en esa sección se profundiza una nota, que esta fue declarada el año pasado de interés de legislativo. ¿Te pido otra más? ¿Otra más? Después, en el canal 13 está la sección Soma Familias, que pueden ver las historias en tn.com.ar, donde se habla sobre los distintos modelos de familia y también se replican en la pantalla de 13 y de TN. Obviamente es todo este camino que todos estamos haciendo pequeños pasos, no lo hacemos solos, estamos trabajando, bueno, con él y con ONU Mujeres. Cuando ONU Mujeres se estableció en la Argentina el año pasado, le dijimos, los necesitamos, necesitamos a alguien que nos ayude en este camino de diversidad y también le dijimos, también queremos hacer ariados de ustedes para visibilizar la agenda de ONU Mujeres. Así que, este año, después de un año y medio de trabajo, hicimos la primera campaña masiva de comunicación, elegimos hablar sobre los homicidios, salió en junio la campaña, que tuvo una gráfica que era sobre cómo la violencia de género es un reflejo de una serie de desigualdades y tuvo sobre su correlato en contenidos también. Hubo columnas de opinión escritas por la directora ejecutiva de ELA, por la directora de ONU Mujeres y también participaron en un espacio en TN donde estuvieron hablando sobre todo este tipo del empoderamiento de la mujer, las desigualdades, no fue una compañía solamente que estuvo en telegráfica sino que tuvo su correlato en el contenido. Y también, como les decía antes, buscamos que todo sea 360, esta campaña internamente se acompañó con un mail interno donde le recordamos a nuestros periodistas las claves para informar correctamente sobre violencia de género. Este fue el mail interno donde, bueno, y después Radio Mitre también hizo una campaña que se llamaba contra la violencia de género. Bueno, ¿otra más? Bueno, como les comentaba, esto no lo hacemos solos ni pretendemos hacerlo solos. Estos son nuestros aliados, también formamos parte de la red de empresas por la diversidad de la Universidad de Itela y nos invitaron a participar de la mesa de diversidad de la Universidad de INADI. Y bueno, también, por ejemplo, estuvimos charlando con el diario de la mañana de Formosa para ver, nosotros les preguntábamos cómo estaban abordando las capacitaciones sobre violencia de género, que ellos fueron los primeros que empezaron y ellos nos preguntaban cómo habíamos hecho para adherir a factores medios de una mujer. Digamos, es una agenda que no es de competencia, sino que buscamos nada, que esté en común. Muy bien. Le quedaban 20 segundos. ¿Quieres seguir, Gaby? Bueno, le decía que le quedaban 20 segundos, porque estaba tremendamente ajustada. Bueno, seguimos entonces con Gaby. Gaby Toledo. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo traigo un apoyo en... Ahí va apareciendo. No te lo cuento, Gaby, si te lo descuento. Sí, perfecto. Bueno, en realidad la idea era hablar un poco de las limitaciones y las desigualdades. Me pareció interesante, yo digo, todo tiene que ver con todo. Mi trabajo en gobierno o el trabajo diario más allá de una meditación que yo tengo hace 7, 8 años en la temática va en esto, en ir tratando de hablar, de charlar, de hacer una nueva construcción. Y un día estaba en la escuela de policía dando una capacitación a 600 cadetes. Entonces, largo una noticia que fue que el gobernador de la provincia dijo, bueno, en los cargos altos de la policía tenía que haber un 50% de mujeres y un 50% de varones. Entonces, le digo, bueno, de estas 600, ¿cuántas de ellas tenían ganas de aspirar esos puestos de las pensantes, ¿no? Y ninguna levantó la mano. Entonces, ahí me surgió la pregunta de las limitaciones que a veces nos ponemos nosotras mismas. Entonces, ¿cuáles son estos deseos y estas pretensiones que vamos teniendo? Porque a veces decimos, bueno, los lugares que están como reprimidos por los varones también son los lugares que nosotras nos estamos pretendiendo conquistar. y, bueno, eso lo podemos pasar. Yo había puesto la definición de la limitación. Me parece que esta piola, pasamos a la otra, si yo relacionaba el periodismo, la palabra que se me venía más próxima era la voz. Entonces dije, bueno, ¿cuál es el poder de la voz que tenemos? Ahí, que vamos a la primera. Yo dije, la primera pregunta que me surge es, ¿dónde está la voz? La primera voz que yo tengo la tengo adentro y ahí la asocio con las paredes de policía que ninguna había tenido la aspiración de poder ir a algo más. La segunda voz que se me viene es la que yo tengo con mi entorno más próximo que es la familia, los amigos, bueno, entonces digo, ¿qué mensaje estoy yo llevándole a cada uno de los con los que yo convivo? Y el tercero era el del interior de la institución. Entonces acá lo que yo me planteé es esta cuestión de qué me digo en función a estas cuestiones que las tengo internalizadas y que estoy atravesada por un sistema patriarcal y qué cosas tengo que empezar a corregir y a cambiar en mi forma de pensar o en mi voz interior para poder replicarla a la familia y por ende a la institución. La otra que me surge es, bueno, ¿quién es el dueño de la voz? Porque el que lo diga la Victoria, bueno, no es lo mismo por ahí que lo diga Ricky Martin como ocurrió ahora, hizo toda una revolución o en el caso nuestro por ahí que lo diga el Gover donde tenemos un gobernador que dijo, bueno, de ahora en más es política de agenda las mujeres y demás. O en el caso de recién que habían participado las chicas de la ONU donde nosotros hicimos acuerdos con la ONU por ejemplo y bueno, y esto me parece piola porque se involucró la participación de los varones entonces estos varones firman acuerdos por la igualdad. ¿Qué consecuencias trajo estos acuerdos de estas firmas y que se tienen que hacer cargo de sus actos? Entonces, bueno, estuvo piola porque estos varones que firmaron acuerdos tenían puestos como muy interesantes con el gasto de ministros donde cuando tuvieron un gesto que era dañino o violento para las mujeres tuvimos que tomar medidas como por ahí la de la desvinculación del Estado. Si pasamos a la otra Ah, y lo que me parecía importante es que me sepa el de recién donde es esta cuestión de buscar siempre referentes porque el referente me nutre y el referente es el que me da la autoridad para transmitir ese mensaje. Si vamos a la otra donde está la voz y esta cuestión del poder ser oído porque yo puedo emitir mensajes pero a lo mejor el receptor no tiene ganas de escucharlo y por ahí nos pasa con el pañuelo verde, ¿no? Entonces, cuántas luchas tenemos y cuántas cosas queremos marcar, marcar, marcar y esto por ahí a veces nos genera una frustración porque decís bueno, el otro no lo escucha no quiere escuchar pero yo creo que hay que seguir insistiendo porque esta permeabilidad que se va transmitiendo a la cosa la va cambiando. Visibilizar y poner en palabras aquellas situaciones que hemos logrado definir. Yo vengo de San Luis, estamos en el centro de la provincia y nosotros nos movemos como totalmente distintos a ustedes, ustedes viven así como re rápido, ahora estoy hablando rápido porque tengo este machete y tengo la presión del tiempo, pero nosotros somos más pausados y también estamos pausados en estas cuestiones. entonces bueno, por ahí el tema se me fue la... yo puse como ejemplo la violencia simbólica y la obstétrica. La obstétrica por ejemplo es muy común en los pueblos o en los lugares más chiquitos que digan bueno nena, ¿quién te mandó a abrirte de pierna? y yo creo que eso nosotros lo sostuvimos hasta que pudimos decir es violencia obstétrica. Entonces bueno, en empezar a poner y reafirmar estas palabras yo creo que es lo que hace que luchemos contra el patriarcado. Entonces cuando venga alguien y me cuente esto es como tratar de ponerle la palabra. De naturalizarlo naturalizado, ponerme y ponernos en cuestión. Acá por ahí lo que yo quería hacer hincapié era en pensar esto de manera binaria donde hablamos de mujeres donde hablamos de hombres y en el medio nos quedan unos grises que nos cuesta ponerle la palabra. Entonces cuando me cuesta ponerle la palabra incluso cuando lo pongo enfrente mío a ese gris no sé cómo llamarlo no sé cómo tratarlo y no sé cómo actuar. Entonces cuanto menos tengamos de estos extremos por ahí es como más fácil la construcción en el medio. ¿Por qué traigo a colación esto desde lo de desnaturalizar? Bueno, nosotros funcionamos como Secretaría de la Mujer hace ya casi cuatro años. El trabajo de concientización y de hablar y de charlar y de difundir y pedir a los periodistas que nos saquen notas el armar campañas todo eso ha llevado un trabajo de desnaturalización que hoy cuando yo quería venir para acá me hizo concentrar en los medios propios del Estado como la agencia de noticias como la agencia que está trabajando tenemos un canal de televisión de aire y tenemos un medio dentro de la universidad de la universidad estatal perdón del gobierno de la provincia donde digo ¿cuántos tenés? ¿cuántas mujeres hay? Entonces empecé como a poner el número y me di cuenta que está tan naturalizada la equidad en función de esto que tenemos disidencias sexuales tenemos todo y donde tenemos un 50% de mujeres un 50% de varones y me parece que lo genuino ahí es justamente esto que fue surgiendo desde lo espontáneo es decir que no se hizo por ahí como en la plana mayor de decir bueno tenemos que poner 50 mujeres y 50 varones me parece que esa construcción es la que la que ha permitido y se ve reflejada en las agencias dice cuando logramos disabilizar en definitiva estamos politizando salimos de la esfera del individual de lo privado hacia lo colectivo en esto de politizar me parecía piola el hecho de decir bueno tener esta práctica constante a donde vayamos con quien estemos siempre tratar de meter esta cuestión de hacer ese ejercicio del ejercicio de poder salirnos de este lugar del patriarcado ¿no? bueno acá las importancias de la colectiva hoy en día en los encuentros de mujeres ya estamos pasando las 70.000 mujeres ¿no? y a mí me pareció interesante esto cuando nosotros hicimos la primer marcha en San Luis contamos con 150 mujeres que para San Luis bueno eran las locas por ahí que se habían juntado y medio desgregadas con un poco de susto ¿qué van a decir? ¿qué va a pasar? bueno hoy en día ya esto fue hace cuatro años atrás y hoy en día ya logramos superar las 1500 y lo importante de esto es como en esta cuestión colectiva nos protegemos porque también están las luchas que tenemos las mujeres frente a los sistemas judiciales donde el periodismo juega un rol importante hoy querramos o no el periodismo es del cuarto poder entonces pasa que a veces la justicia no es justa y donde están los famosos escraches que se llaman pero me parece que es como el mecanismo para que la mujer pueda llegar a ser oída entonces si esta mujer sale solita a hablar es como que se viene toda una estructura muy pesada y muy fuerte encima en cambio cuando tenemos un acompañamiento por ahí de 1500 a 2000 mujeres ahora incluso con una secretaría que sostiene por ahí el valor la fuerza y el poder está más marcado bueno ahí volvamos un cachito antes creo que una ventaja que tenemos el poder del grupo actual que es la diferencia que tenemos por ahí con la lucha que han tenido antes las mujeres está en el uso de las TIC o sea nosotros tenemos una provincia que tratamos de cubrirla toda y creo que lo más importante que hemos logrado es a través del uso de las redes y eso me parece que no es un valor menor a través del periodista bueno todavía más y si más de muchas con suelo de tontas yo creo que un poco esto es lo que nos pasa a todas sea el lugar que trabajemos somos periodistas somos médicas psicólogas no sé es el problema que tenemos todas a la hora de reclamar nuestros derechos y bueno algo que me parecía importante marcar o una conquista que habíamos conseguido en San Luis era por ejemplo ahora las docentes se juntaron como colectivo y ellas obtuvieron la licencia por la violencia de género entonces por ahí está bueno esto empezar a aceitar estas cuestiones de colectivos para poder expandir nuestros derechos porque los derechos están las leyes están lo que tenemos que hacer es conquistarlos y tomarlos las mujeres que trabajamos para los medios de comunicación tenemos la posibilidad del producto final como herramienta de transformación social por ahí está la diferencia que tenemos entre una psicóloga o una maestra o quien sea ustedes tienen la voz entonces ahí está la herramienta clave el patriarcado nos atraviesa pero bueno pero la comunicación también gracias bueno gracias Gaby leía las las plaquitas y me parece que eran otras las plaquitas que las presentaban a las chicas porque se referían más a la 1 y la 2 mira si las podemos traer que eran me parece que eran otras distintas más referidas al cuidado fíjate porque o que más que las teníamos ordenadas distintas no sé para poder retomar un poco lo que nos habíamos propuesto en relación con políticas de cuidado de sí puede ser ¿no? ¿cuál? ¿la de Liliana? no, no la de las chicas claro las anteriores las chicas se refirieron en realidad a algunas femininas que no eran por eso le iba a leer ahora las que ellas habían usado como disparadores que son la 1 y la 2 que son las de política de cuidado pero no lo leo sino de acá ¿sí? más que nada se referían por ejemplo vamos a leer por lo menos las de periodismo en políticas de cuidado que tan solo algunos medios que conforman el grupo Clarín poseen lactarios que un poco es lo que refería Nicole solamente el grupo Clarín tan solo los medios que conforman el grupo Clarín poseen lactarios y 7 medios poseen guarderías en sus instalaciones y ofrecen el pago de las mismas a las madres en relación de dependencia los sindicatos están compensando están empezando a negociar con las en las comisiones de trabajo espérame que no leo que también los varones cobren el derecho a las guarderías y después tenemos también en ese mismo orden de las políticas de cuidado que algunas empresas ofrecen medidas de conciliación a pedido de trabajadoras y trabajadores flexibilidad laboral reducción de las jornadas extensión de licencias suelen plantearse como excepcionales y dirigidas solamente a trabajadoras mujeres y por último hay mayor número de mujeres en situación de contratación a tiempo parcial y monotributistas que los varones lo sabemos y creemos que esto se vincula a las responsabilidades de cuidado que asumen tradicionalmente las periodistas y trabajadoras mujeres y entonces ahora sí le vamos a dar lugar a Viviana Viviana es Viviana Mariño que es editora de política de tiempo argentino y ella sí se refería a los temas que presentamos antes pero que no lo vamos a volver a ver no le quitamos tiempo hola y tal buenas tardes a todas y a todos primero un agradecimiento por la invitación en representación del colectivo de tiempo argentino mi idea como inspirador era porque me toca un poco contar de alguna manera lo que mencionaban recién las colegas y compañeras pero desde el mundo de las redacciones que pasa dentro de los medios de comunicación y en ese sentido traje como disparador para que empecemos a pensar y después lo discutamos un diagnóstico que forma parte de un informe que el tiempo argentino realizó con reporteros sin fronteras y que se presentó este año en el congreso que es un relevamiento sobre la propiedad de los medios de comunicación un relevamiento de 52 medios de comunicación correspondientes a 22 grupos o numerados mediáticos de la Argentina con eje elegimos medios con una agenda claramente informativa en cuatro soportes prensa gráfica digital radio y televisión al relevamiento sobre la propiedad de los medios en la Argentina nosotros le agregamos por una especial decisión de tiempo algunos apartados que denominamos hallazgos por ejemplo la precarización en los medios de los trabajadores de prensa durante la era Macri el desmantelamiento de la ley de servicios de comunicación audiovisual también y uno especial sobre las mujeres y los medios de comunicación en este caso la propiedad de los medios de comunicación si quieren ponemos el segundo y en este sentido con un punto de contacto muy fuerte con el informe que se está presentando con el apartado de periodismo y empresa periodística que se está presentando en este foro encontramos que no hay ninguna mujer que sea propietaria dentro de los principales conglomerados mediáticos de la Argentina ninguna mujer que sea cabeza de un conglomerado mediático si que hay mujeres que son accionistas que son accionistas dentro de estos grandes grupos corporativos pero son solo 11 solo 11 mujeres dentro de los 52 medios de comunicación que nos llevamos en esta investigación y si hacemos una subcapa si nos metemos en otro nivel acerca de cómo categorizar a estas accionistas mujeres nos encontramos que en todos los casos de estas 11 tienen tienen una relación infinitamente menor en términos proporcionales de cuánto es su participación en ese paquete accionario y en todos los casos guardan una relación de parentesco con quienes son cabeza de compañía o quienes fueron socios fundadores de esos medios de comunicación o son hijas o son esposas esto es como el denominador el patrón común que observamos en esta investigación y obviamente hay algunas excepciones yo si querés pasamos al siguiente menciono quiero mencionar dos que tienen que ver con la figura de Viviana Sopo que es la esposa de Daniel Haddad uno de los accionistas dueño y cabeza visible públicamente del portal más leído de la Argentina que es Infobae ella figura en las actas de directorio de Infobae pero se dedica al gerenciamiento del grupo Vida que tiene como un como un satélite digamos de lo que sería de lo que sería el mapa Haddad que tiene digamos una llegada importante el medio que más se conoce en este grupo es TKM que seguramente lo habrán escuchado lo habrán visto es una plataforma que tiene llegada al público millennial tengo por ahí algunos datos creo que están son 17 millones de usuarios a partir de una revista impresa un portal de noticias publicaciones multimedia para redes sociales pero Sopo no se mete con Infobae que es algo así como la vedete del grupo y insisto es el portal más leído de la Argentina otro caso que marca una excepción pero no quiere decir que rompa con el patrón acerca de cuál es la injerencia de las mujeres en la propiedad de los medios ahora sí como ver el otro es el de Silvina Pierri que es la hija de Alberto Pierri el ex diputado nacional del PJ fundador del grupo Telecentro que también tiene como una posición importante incluso lo que tiene que ver con la marcación de algunos cargos editoriales que ha tenido este grupo en los últimos años pero es su primo Sebastián no me acuerdo de nombre Sebastián Pierri quien detenta el cargo de CEO del grupo esto que vemos en la estructura de propiedad de los medios tiene una correlación casi idéntica cuando nos pusimos a observar qué pasa con el rol de las mujeres en los cargos clave para definir una línea editorial estoy pensando en gerencias de contenidos CEOs es decir esos cargos que definen hacia dónde con un medio no sólo a quién le habla sino cómo le habla cuál es su contrato ya que estamos en la facultad de la sociedad cuál es su contrato de ese medio ¿no? y acá pasa más o menos lo mismo pasa más o menos lo mismo los hombres tienen la mayoría detentan esos cargos en más del 80% de los casos de los medios que relevamos y lo siguiente y sólo visualizamos en seis medios de todo el universo que estudiamos en esta investigación la presencia de mujeres en cargos de esa naturaleza y quiero decirles que este 6% obedece al ciclo iniciado durante los últimos años que puso a la presencia de la mujer y a la discusión de los temas de género en una agenda incómoda para los medios de comunicación ¿sí? esto que me parece que está apareciendo en muchas empresas periodísticas como parte de la responsabilidad social del medio ¿no? cuando dice atentamos a los temas de género hay algunos ejemplos que son en América TV Marta Bouchanán que es gerente general Liliana Parodi muy conocida la directora de contenidos en Radio La Red Marcela Patané en Infobae en Valeria Cavallo en Página 12 en Ora Bailas también una designación bastante reciente en el mundo de la gráfica en Radio 2 Araceli Colombo que es jefe de prensa y en C5N Verónica Aragona que es una de las encargadas de contenido es decir lo mismo que pasa en la estructura de propiedad se traslada a lo que es la definición de las líneas editoriales y de contenidos de los medios de comunicación estoy hablando siempre de medios comerciales ¿sí? y acá me permito hacer una primera no discusión pero sí digamos conversación con el informe que plantea en el sentido de la escasa presencia de las mujeres un contrapunto con lo que son los medios comunitarios los medios cooperativos donde la presencia de las mujeres sí es ganadora las mujeres aparecen en cargos de relevancia lo que tiene que ver con cómo se deciden las líneas editoriales los cargos de jerarquía ¿sí? los cargos que definen no es el caso de Tiempo Argentino que es un medio cooperativo pero que tiene un antecedente diferente entonces todos más o menos conocen en la sala la historia de Tiempo Argentino nosotros tenemos un diario comercial que en diciembre de 2015 sufre el abandono empresario Sergio Spulky y Matías Garcumpel y que después de un proceso de debate un fuerte proceso de debate interno sus trabajadores los trabajadores y las trabajadoras del diario decidimos convertirnos en una cooperativa entonces de alguna manera el esquema comercial se trasladó a lo que es hoy esta versión cooperativa del medio ¿qué quiero decir? éramos pocas mujeres en la etapa comercial somos pocas mujeres en la etapa cooperativa éramos pocas mujeres jefas editoras en la etapa comercial somos pocas mujeres jefas editoras en la etapa cooperativa e incluso menos porque con la exerción que tiene el armado medio cooperativo se producen otras pérdidas que tienen que ver muchas veces con estas cuestiones que hablamos con las colegas anteriormente ¿no? ¿cuál es el costo que está dispuesto a pagar una profesional para poder mantener un pluritrabajo para ser jefa en un lugar donde no va a ser reconocida salarialmente ni siquiera como la media del mercado etcétera etcétera todos estos problemas que ya mencionaban de todas maneras tratamos de ir resolviéndolo sobre la marcha ¿no? es decir todos los ingresos que nosotros definimos en esta etapa cooperativa han sido mujeres nos hemos propuesto digamos como una exigencia interna que si se genera un puesto y podemos hacer ingresar a un nuevo cooperativista un nuevo socio como lo llamamos nosotros sea una mujer y también con esto cierro en esta última etapa hicimos dos asociaciones estratégicas para darle volumen a la agenda de género a la agenda de las mujeres que fue hacer alianzas colaborativas con economía feminista y con presentes LGBT y eso se traduce en contenidos que nosotros potenciamos de la plataforma del diario muchas gracias bueno hemos hablado algo sobre el tema de la academia y la formación con perspectiva de género le vamos a dar lugar a Silvia Hernández que es la coordinadora técnica de ciencias de la comunicación de la uva para que no empiezo esto buenas tardes a todas y a todos muchas gracias por la invitación por estar acá bueno si un poco la idea que traía era la de retomar de las firminas que habían pasado la que hablaba de universidades decía el texto que el 64% de las personas que estudian ciencias de la comunicación son mujeres sin embargo ninguna carrera incluye contenidos en la currícula obligatoria sobre el tema bueno la idea de mi presentación es un poco mencionar algunas de las cuestiones que desde la carrera de comunicación históricamente se han venido llevando adelante en materia de respectiva de género es cierto no hay espacios curriculares específicos ligados a la cuestión de género pero si que ha habido una preocupación histórica que se actualiza de algunas o otras maneras en algunas líneas de trabajo que me gustaría comentar y después compartir con ustedes algunos datos que surgen de una encuesta que se hizo el año pasado de graduadas y graduados de nuestra carrera para desde el observatorio del desarrollo del campo de las profesiones en comunicación que depende de la carrera es una encuesta que se hizo de manera online en octubre del año pasado donde se indagaron algunos aspectos de trayectorias profesionales de graduados y graduadas y me parece que puede ser interesante para ver a nosotros institucionalmente por supuesto nos interesa saber qué hacen quienes egresan de la carrera de comunicación pero también me parece que puede ser interesante para seguir pensando un poco el campo profesional de comunicadoras y comunicadores en general en relación con la historia de la perspectiva del género al interior de la carrera de comunicación podríamos decir que si bien no hay una presencia curricular y sin duda es una agenda a futuro también existe hoy en día la preocupación por una transversalización del eje del género no únicamente con espacios especialmente consagrados a tal fin sino con una problematización a lo largo de los distintos espacios curriculares históricamente hay investigadoras pioneras en nuestra carrera que han abierto el camino en relación con las preguntas sobre la cuestión del género y del feminismo menciono sobre algunas como por ejemplo Julie Chanerton María Gisela Gutiérrez Jabel Campagnoli Silvia Lizardo Miriam Pelazas Carolina Justo Carolina Espataro son algunas de las docentes que han llevado adelante y siguen haciéndolo esta preocupación y la carrera de comunicación tiene si bien digamos no como parte de las materias obligatorias pero si año a año tenemos renovación de seminarios optativos y es en ese espacio donde aparecen ofertas ligadas a seminarios optativos para los estudiantes que abordan la cuestión del género es un espacio muy dinámico porque se renueva cuatrimestre a cuatrimestre y en ese lugar siempre hay alguna oferta que tratamos digamos de que esas materias optativas sean el lugar donde puedan emerger preocupaciones ligadas a líneas de investigación más recientes que a veces modificar un plan de estudios en el caso de la carrera de comunicación lo sabemos bien porque tenemos un plan de estudios diseñado hace mucho tiempo que todavía no ha podido ser aprobado modificar un plan de estudios es algo bastante complicado entonces tener espacios donde puedan aparecer nuevas líneas de investigación es interesante y los seminarios optativos es uno de esos lugares por otro lado la carrera de comunicación acá en la UPA tiene la particularidad de culminar con una tesina un trabajo de investigación final y existe una tesina realizada por una tesista hoy graduada de comunicación que es Andrea Gutiérrez que justamente ella en su trabajo final de la carrera se dedicó a relevar qué había pasado con las investigaciones de género en las tesinas producidas en la carrera a lo largo de todos sus años de existencia encontró es muy interesante porque encuentra que la primera tesina de comunicación con temática de género es en el año 1994 la carrera se fundó en el año 85 entre el 94 que aparece la primera tesina con temática de género hasta 2015 se produjeron 186 tesinas es decir 186 tesinas en 20 años en 2016 y 2017 se produjeron 50 más lo cual muestra un incremento del interés y de una aceleración de las preguntas en relación con la cuestión de género que estaría bueno revelar qué pasó en 2018 y 2019 pero no dudo de que esta tendencia no habría hecho más que reforzarse por otro lado históricamente en la carrera funcionó un área de comunicación en géneros y sexualidades a lo largo de la década pasada con docentes provenientes de distintas carreras algunas de las cuales mencioné antes que también derivó en la formación del PAC-GES que seguramente algunas aquí lo conocerán que es el programa de actualización en comunicación géneros y sexualidades que es un programa muy innovador que hace a competencias académicas pero también ligadas a militancias en género que es una iniciativa que surge hoy ya en el alcance en la facultad pero que surge de la carrera de comunicación actualmente la facultad como parte de una política de la Universidad de Buenos Aires está aplicando el protocolo de género más me han dicho el protocolo contra la violencia de género aprobado en 2015 en la universidad y que se está implementando en nuestra facultad y en ese sentido desde la carrera hemos participado en instancias de formación y de capacitación para poder acompañar el abordaje de estas problemáticas y desde la carrera hemos desarrollado este último año una línea de trabajo que se llama Nosotras producimos comunicación feminista que se materializa en distintas líneas de trabajo una fue una muestra virtual de producciones feministas porque nos dimos cuenta que tanto en el espacio de las estudiantes como graduadas y docentes se están produciendo muchas cosas audiovisuales sitios web portales de noticias investigaciones en materia de género y que está bueno que exista un espacio institucional desde el cual poder reunir esos trabajos y evidenciar todo el trabajo que se está llevando adelante y muchas veces esos trabajos se realizan de manera dispersa y no se tiene una visión de todo lo que se está produciendo en materia de género de manera independiente muchas veces y por último mencionar como una línea de trabajo también que este año en esta misma sala en junio se realizó el primer encuentro de cátedras de temáticas de género en el marco de la red de carreras de comunicación de la red com organizado por nuestra carrera en articulación con la Universidad de Avellaneda fue un primer encuentro con docentes de distintos puntos del país para empezar a pensar justamente esto la mayor parte de los docentes que estaban presentes no trabajaban en materias específicas de género porque justamente no están incorporadas en las currículas pero si se empezó a pensar cuáles son las estrategias para la transversalización de la cuestión de género y un caso particular que tenemos en la carrera de comunicación que nos diga más directamente con la cuestión del periodismo que abordaron las compañeras es la agencia de noticias de la carrera que también muestra digamos se enmarca dentro de lo que se pueden llamar las estrategias socioeducativas y muestra una gran prioridad de la participación femenina es una es una agencia que se fundó en 2014 donde año a año se renuevan las y los practicantes y el dato digamos preciso no lo tengo pero suponemos que es alrededor de un 70% de chicas que participan lo cual contrasta con lo que se ve después en los ámbitos de desempeño profesional digamos eso está al ser una práctica socioeducativa tiende a replicar más la feminización de las matrículas universitarias y menos lo que ocurre después en los espacios de iniciación profesional me refiero brevemente a la encuesta que les mencionaba antes la encuesta que hicimos en el marco del observatorio de las profesiones coordinado por dos docentes de la carrera Teresita Vargas y Sol Benavente en esa encuesta se realizó con 721 graduados que si bien no es una muestra representativa es una muestra muy significativa porque la carrera actualmente tiene alrededor de 5.000 graduados y graduadas entonces estamos hablando de una encuesta hecha con el 15% de la población lo cual es bastante y esta encuesta efectivamente la respondieron 75% de mujeres y 25% de varones lo cual refuerza lo que muestra el informe en relación con una fuerte feminización de las matrículas de quienes estudian comunicación y algo que llama la atención también es que entre los graduados no solamente se ve eso sino también se ve una de las preguntas tenía que ver con el nivel educativo de las madres y de los padres y lo que vemos es una gran prioridad más bien el 70% de los graduados que respondieron tiene madres que han transitado el sistema universitario contra el 31% de los padres lo cual muestra también el lugar el rol de las madres en la transmisión del capital simbólico del capital cultural me parece que ese es un dato interesante en relación con lo estrictamente profesional digo algunas cosas es interesante porque de quienes respondieron un porcentaje mayor de las mujeres dice al estar trabajando en tareas vinculadas al campo de la comunicación que los varones lo cual bueno es llamativo no es una diferencia enorme pero por lo general son más las mujeres las que dicen haberse insertado laboralmente en el campo de la comunicación más que los varones algo interesante que sería digo las cosas que voy a decir es una encuesta reciente y las estamos empezando a procesar hicimos un relegamiento especial para poder presentar hoy algunos datos que nos permitieran pensar cuestiones de género tenemos que seguirlo pensando pero preguntamos cómo es que llegan a los trabajos ligados al campo de la comunicación y en los varones hay una primacía de una llegada por contactos personales mientras que en las mujeres hay una primacía de vías de ingreso más formales por ejemplo a través de búsquedas laborales en portales en internet búsquedas de trabajo más sí formales y algo interesante es que en el caso de las mujeres fueron ellas las que afirmaron un mayor porcentaje de un peso de una exigencia del título universitario para poder acceder al puesto mucho más que los varones eso también me parece que es un dato relevante en la brecha laboral se verifica de la misma brecha societal se replica al interior el acceso del salario las franjas superiores de salario están ocupadas por los varones y las mujeres tienen salarios en promedio menores eso lo confirmamos y también la representación el porcentaje del ingreso de las mujeres respecto del ingreso total del hogar también se verifica que los varones ocupan la mayor porción del ingreso del hogar lo ocupan los varones y las mujeres ocupan una menor proporción tiro dos datos más y con esto termino preguntamos respecto de ascensos laborales en los últimos años hay una hay digamos es interesante ver que lo digo con los números el 37% de los varones obtuvo ascensos laboral y salarial en los últimos años y un 32,4% de las mujeres pero lo que se ve y que es interesante es que existen ascensos laborales sin aumento de salario y en ese caso las mujeres tienen la primacía lo cual mostró un aumento de la explotación no hace falta aclararlo y después finalmente también se confirma les preguntamos si en sus trabajos participaban en la toma de decisiones y por supuesto quienes trabajan en puestos que no incluyen toma de decisiones las mujeres son mayoría y quienes trabajan en puestos que incluyen toma de decisiones la primacidad la tienen los varones hay muchos más datos pero bueno me parece que estos son algunos disparadores interesantes para la discusión gracias a las cuatro que han sido muy disciplinadas muy sororas por eso también yo antes de dar lugar a las preguntas quiero agradecer especialmente a Fundeps y a Comunicar Igualdad que siempre han abierto las posibilidades al interior no nos es fácil llegar y acceder estamos fascinadas con el seminario estamos haciendo piquete para que traslademos estos paneles al interior a Córdoba por mi parte así que una vez más agradecerles a las chicas la oportunidad y a todo el equipo divino que tenemos y hemos tenido empresas periodísticas cooperativas de trabajo en periodismo academia y de alguna manera la mirada de la gestión de gobierno tenemos mucho para preguntar si quieren ir levantando la mano les voy asignando anoto por eso es la primera hola a que sí quería preguntarle a Nicole que bueno en el grupo Clarín tiene un montón de empleados con lo cual me imagino que hay estudios específicos que pueden hacer al interior de la empresa ¿qué sabes vos sobre la brecha salarial que está en un entre hombres y mujeres en igualdad de cargos con estas cuestiones que estaban hablando sobre roles de toma de decisión roles como también diría roles de editores de capacidad de tomar decisiones dentro de las áreas de previsión bueno como les comentaba anteriormente nosotros hacemos un reporte de sustentabilidad anual o sea que medimos nuestra gestión si lo de brecha salarial lo medimos hay como pasa en todas las industrias una diferencia más o menos del 20% que lo que estamos haciendo es implementar un sistema que se toma cada puesto de la organización se elige un peso relativo para que esté una consultora nos provee ese servicio de consultoría sobre cómo generar el salario cómo medir cómo determinar el salario entonces para corregir de esa forma esa inequidad que encontramos que es muy difícil de medir porque cuando yo consulto a las distintas empresas dicen no no hay diferencias salarias entonces bueno pero a ver fijémonos también están los convenios que obviamente la gente está dentro de convenios no hay diferencias salariales el problema es de las fuerzas de convenio pero se está corrigiendo y se mejoró el año pasado en un 10% de ese número y la tengo a ella hasta acá es bueno no fue te lo juro acá vi me gustó esto cuando decías esto de ponerle nombre a las cosas y me parece que ese es el paso de la experiencia individual femenina al paso del reconocimiento de los colectivos femeninos ponerle nombre a los malestares digamos es lo que ha ha generado los movimientos femeninos de alguna manera y esta cuestión este malestar no es propio no es individual no es mismo en la historia personal sino con con la estructura patriarcal y esto por lo largo me gusta esta cuestión de ponerle los nombres y pensando en Silvia quería hacer una consulta también en la universidad en las universidades yo estoy escuchando ahora y esto resuena tiene que ver con lo que decían los nombres mucho para mí es un comentario que tiene que ver con los cambios y los nuevos puestos de trabajo en comunicación o en los nuevos espacios de trabajo me resuelve este título de las chicas de las redes digamos la cuestión de la gente que hace redes que hace común y que son las chicas de las redes yo digo que bueno dentro de unos años va a haber una serie de las chicas del cable y las chicas de las redes me parece que ahí hay una feminización del cargo que es un tipo de trabajo muy flexibilizado porque no tiene horario porque no tiene todo el tiempo porque está 7 sobre 24 yo no te hice en algún momento un scout digamos para una marca que era clienta de la línea de estudio digamos que querían a alguien que decía y era de crecimiento 7 sobre 24 yo te arrojé la gente que es una esposa y que en general eran mujeres obviamente entonces si ustedes habían visto eso como un fenómeno como un fenómeno de la aparición de este espacio laboral como una salida habitual de las graduadas de la comunicación y que los sesgos de género obviamente vieron algo que comunicarse en términos de la comunicación laboral Es interesante lo que traes lo que sí estamos viendo es que a ver retomo algo que tiene que ver más con lo curricular digo estas nuevas profesiones estas nuevas formas de inserción laboral muchas veces las instituciones se van quedando atrás en relación con la lectura de estos emergentes y en ese sentido es interesante que hemos hecho algunos talleres como para por ejemplo el año pasado dos graduados una de una graduada de la carrera dieron un taller sobre marketing digital pero con una fuerte orientación al mundo del trabajo ellos dijeron bueno vamos a hacer un taller para 20 personas cuando abrimos la inscripción a las dos horas teníamos más de 200 lo cual muestra que hay una demanda y que hay una necesidad de digamos de empezar a pensar y de empezar a poner en escena cuál es este mundo del trabajo que tiene este tipo de características y que como institución siempre es un desafío y es una agenda pendiente la de reconstruir bueno dónde están trabajando y cómo lo están haciendo en particular en relación con la cuestión del marketing digital o del community manager como mencionabas no tenemos como el dato preciso si tenemos que trabajar porque nos ocurrió con la encuesta que también explotó y nos ponió muchísima gente y tenemos una pregunta justamente que es por las tareas que desempeñan es una pregunta de respuesta abierta donde tenemos una gran dispersión de respuestas lo que sí encontramos que sí puedo decir es que periodismo y publicidad no están entre las primeras tareas que desempeñan nuestros graduados y graduadas sí que hay mayor concentración en todo lo que tiene que ver con comunicación organizacional comunicación institucional lo cual es un dato bueno relevante para seguir pensando ¿no? y esto que señalás es sin duda algo que tenemos que relevar que está en el bruto de la encuesta y que todavía no hemos podido producir ese dato pero con el resto tenemos que comentar este lado ¿no? pero te conozca acá y después dale bueno yo quería hacer un comentario a mi y después tengo una pregunta a Nicole que tiene que ver con lo mismo bueno en el diario donde se trabaja es el diario de la República de la provincia de San Luis tenemos una directora general de la empresa que bueno es mujer y eso es efectivamente del dueño de la empresa pero lo que quería resaltar es que hemos tenido otras directoras mujeres pero nunca hemos evidenciado el cambio que estamos teniendo con esta directora actualmente porque el diario tomó otro rumbo y de hecho ahora esta semana el lunes asumió a la primera directora periodística mujer en los 23 años de la historia del diario es que el más fue para muchos menos muy bien bravo pero y acá viene la pregunta que le quería hacer a Nicole nos pasa que bueno dentro de la misma empresa tenemos gente hombres sobre todo trabajando hace muchos años y nos cuesta mucho que hagan el clic y que entiendan que estamos tomándolo en otro rumbo entonces bueno te quería preguntar a vos vos pusieron y también a los chicos que la acompañan como hacen para no tocarse con si estás algún otro editor o con el director periodístico y bueno también si crearon algo sistematizado de trabajo digo que todas las trabajas como ella no sistemático todavía no tenemos nada bueno lo primero que hicimos fue generar talleres de diversidad y de sesgos inconscientes talleres prácticos para los líderes de la organización eso sirvió un poco el ejercicio práctico yo participé del primero que hicimos la verdad está buenísimo porque todos tenemos sesgos las mujeres también entonces está bueno porque dice no nosotros no discriminamos bueno ahora reflexionemos sobre esto y también hablar sobre la conveniencia de la diversidad o sea por ejemplo en Clarín el 52% de la audiencia somos mujeres entonces es un buen negocio invertir en la diversidad y eso es lo que enfatizamos desde bueno por ejemplo de mi rol en particular porque es un buen negocio invertir en esto trabajar en esto es tu audiencia vos tenés que reflejar internamente la diversidad de tu audiencia porque si no no vas a llegar vas a ir perdiendo audiencia si tus contenidos no reflejan la diversidad de tu audiencia bueno yo creo que fue un camino este camino que estamos transitando en Clarín que es de a poquito son pasos nada no es que decimos ya está todo hecho por el contrario pero fuimos hablándolo y un día tomaron la decisión también esto de demostrar que afuera diarios referentes del mundo desde New York Times el diario El País que estaban tomando estas decisiones editoriales sirvió también por ejemplo en el último encuentro gerencial habló la directora ejecutiva de ELA habló un poco sobre los cambios sociales y ahí estaban representados todos los directores del grupo que casi todos son hombres así que bueno fue como una primera vez que se habló a toda esa comunidad sobre este tema y ahí está atrás sí bueno primero que nada felicitarla porque la verdad que estuvo re interesante me gustaría hacerle preguntas a las cuatro pero bueno hay mucha gente acá y seguramente quiere preguntar pero en particular me quedé con dos preguntas en concreto para Silvia y para Nicole a Silvia te quería preguntar si o sea entiendo que no es la investigación que vos has hecho de acá pero si se está desintiendo las composiciones de cátedra y quienes están a la parte de la cátedra dentro de las carreras de la carrera y que en función de eso se están realizando digamos dentro de los grupos de construcción una política para igualar y en el caso de Nicole te quería preguntar ¿cómo trabajan desde tu área cuando hay contenidos que son sexistas o comentarios que son sexistas o mitógenos por ejemplo estoy pensando no sé el programa de Jorge Lanata hay muchas frases que dicen donde se lee el célebre con el caso de la educación y no lo han podido trabajar bueno yo creo que nuestros mayores aliados es la audiencia hoy en redes sociales los primeros yo muchas veces me entero de cosas que salieron publicadas porque de repente veo en Twitter que hay una conversación sobre alguna nota nuestra y entonces bueno ahí yo estoy en el mismo edificio que el diario y bajo a preguntar qué pasó y a ver ya hay discusiones dentro de los mismos periodistas dentro de la redacción hay conversaciones sobre esto si se publica algo se genera dentro del diario esta conversación y se implementan mecanismos para que no vuelva a pasar hemos hecho eso también pero que surgen de la misma discusión de la redacción donde dice che yo trabajo en un diario que no quiero que salga publicado esto pero a ver los periodistas son parte de la sociedad y hay gente más desconstruida que otra es así así que bueno por ahora y bueno hacemos estas capacitaciones que la idea es fomentar esta deconstrucción y explicar el porqué que muchas veces es desconocimiento igual me parece que la verdad no tiene un contrato con la estatística no tiene un contrato ¿no? ¿el tipo de estrejas o otro tipo de contrato? la verdad que no lo sé no, bueno él no viene bueno de hecho no fui cuando no me dio pero por ejemplo no sé fuma en el estudio cuando lo multan todos los días por eso no sé o sea bueno trabajamos para todo para toda la dotación no solamente hacemos lo que podemos en relación con la pregunta sobre las estructuras de cátedra nos parece a ver digo me parece que la cuestión de la agenda de género es algo que se está empezando a trabajar y que forma parte obviamente de una de las prioridades en todos los sentidos tanto en los términos de los contenidos como en las condiciones de los curriculares como en el término de las condiciones de trabajo y en ese sentido es una agenda que está por construirse nos parece que bueno lo estoy pensando lo pienso ahora pero me parece que es algo que es preciso construir con los implicados y las implicadas en que digamos la construcción de una política en este sentido tendrá que abrevar de experiencias que ya estén en curso y por otro lado basarse en el diálogo y en la construcción con quienes forman parte del cuerpo docente me parece que forma parte de una agenda a construirse y me parece que idealmente debe ser de lo más amplia incorporando la mayor cantidad de sectores y participantes docentes justamente en ese proceso aunque no me preguntaron a mí pero me gustaría hacer la mención vos me preguntabas sobre el caso Lanata el caso Leuco digo me parece que en todas las empresas periodísticas hay celebrities que quedan afuera de cualquier intento de cambiar algo de construir y eso pero quisiera destacar que al interior de las redacciones de la misma manera que las agendas se están abriendo también los trabajadores y las trabajadoras de prensa se están organizando de una manera diferente para decir yo no estoy de acuerdo con esto el ejemplo que se me viene así primero a la cabeza es el en Valdez no ni así o creo que así el tema del diario La Nación la redacción del diario La Nación que todos sabemos digamos cuál es su sesgo cuál es su línea editorial clara pero que en una nota editorial había defendido o amparado o justificado la violación de una chiquita y su posterior embarazo y la negativa a un agoto con lo cual y la redacción hizo una para darle redacción es decir secundaron los periodistas los fotógrafos los diagramadores editores digamos de los diferentes niveles y generaron la reacción desde adentro entonces creo que eso es un proceso que está pasando en los últimos años y que es muy saludable obviamente que cuesta ¿no? porque los lugares de poder siguen siendo lugares desanquilosados y dominados por varones ¿sí? los secretarios de redacción los jefes de redacción son varones y no se dan cuenta si en la etapa de un diario ponen opiniones solamente de varones es decir no pasa la mosca por la cabeza con lo cual digo nada era un comentario que me parece que forma parte de un nuevo estado todo cosa quería quería negar algo quería recordar que también ahí en en Clarín se ve digamos por las campañeras que organizaron hicieron un montón de movidas para visibilizar también lo del aborto cuando se inició pero también había una campaña muy fuerte sobre basta de la chica oler no lo han conseguido sí, sí se sacó ya como que me parece que es muy interesante lo que decía porque tiene que ver con cómo se organizan los compañeros hacia adentro para también pedirle a la empresa de alguna manera por decirlo para disfrutar hacia adentro como generar otro tipo de contenidos y no solo por la conquista de derechos hay algo que queríamos la editora de género no es un reclamo de la comisión de la comisión la ponen como reclamo de la comisión no o sea es algo que veníamos por esto que está pasando a la agenda a nivel mundial y este cargo que se está haciendo en The New York Times el país no es solamente como una respuesta la verdad que parte de una estrategia del grupo sí pero las compañeras cuentan las compañeras cuentan obvio es un trabajo que fue pedido si pero muchas cosas que estamos trabajando muchas cosas que estamos trabajando a nivel de estrategia corporativa son también reclamos internos no me rompen no me rompan el orden chicas no me rompan el orden la vamos a dejar que responda Gaby y me habían pedido por acá y levanten la mano y voy a me pareció piola esto de la figura del repudio y de las organizaciones tanto de OLG como de instituciones en el caso nuestro de gobierno nosotros repudiamos más de una vez y yo digo acá está el poder de las voces entonces digo no es lo mismo por ahí que digamos de manera individual sino que por ahí una institución con peso haga un repudio y bueno me parece piola ¿cuál es decir desde nosotras y desde nosotras nosotros desde el gobierno de la provincia entonces es la secretaría por ahí bueno en el caso este es la ministra donde ella repudia por ahí comentarios que surgen en noticias pero me parece que está piola también desde los medios desde los medios poder darle voz a las ONG porque generalmente como somos también hay un preconcepto o una figura o un arquetipo armado de la feminista entonces donde da miedo y el micrófono sacado entonces esto tratar de plantearlo de manera colectiva plantear estrategias alianzas con la ONG para poder dar voces desde desde el formato de institución para los repudios Sandra estaba Sandra y David es para Nicole y para Liliana en relación porque las dos comentaron bueno el comité de biodiversidad fue unos años cuatro o cinco años pero y ustedes tienen el proceso desde hace cuatro años de cooperativa entonces a partir de estos dos procesos que digamos los dos incluyen con una mirada de género saber si tienen relevadas transformaciones cuantas y cuáles hacia adentro en relación con los temas de género por ejemplo en el caso de Carín si tienen más mujeres en cargos directivos digamos que además a pesar de que la gente en las capacitaciones haya mostrado interés y además si tienen alguna encuesta de relevamiento del interés en general por un gran transformación de género y en relación a la brecha salarial comentar que nosotras lo que encontramos en la investigación fue por un lado en otras investigaciones nadie te va a decir que al mismo puesto la gente gana distinto porque eso es además desigual eso no pasa realmente por lo menos formalmente puede que quizás informalmente pero sí que como los varones tienen los mayores cargos de género ahí es una de las maneras en que se construye la brecha las mujeres tenemos cargos menores ganamos menos y si una trabajadora de Clarins nos dijo algo que nosotras no teníamos como tan fuertemente integrado como parte de la brecha que la mayor cantidad de las extras la llevan los varones justamente porque las mujeres se tienen que ir rápidamente a que se hagan tareas de cuidado entonces ahí quería preguntarte ¿ustedes tienen un relevamiento de esto de cómo ese 22% vos hiciste cuando nosotros hicimos la entrevista eran 22 ese 22 de derecha que Clarín reconoce y tiene un relevado cómo se construye porque de construirlo es parte de lo que nos puede ayudar a generar políticas para organizar la situación no, la verdad que eso se encarga de recursos humanos así que no sé el desglose de ese detalle lo que sí es que bueno como se detectó esa diferencia se está trabajando en corregirla eso implica un montón de dinero que bueno se está corrigiendo de a poco pero sí obviamente es algo a trabajar nosotros lo que hacemos es relevar indicadores sociales económicos y ambientales de un estándar internacional que es el GRI se llama que es una plataforma global para realizar estos reportes para que sean comparables entre empresas hay algunas preguntas sobre género sobre bueno composición del directorio composición de de la nómina desglose por categoría laboral y en algunas cosas hemos mejorado son todos porcentajes pequeños que se quieren por ejemplo en el diario Clarín en los dos últimos años las gerencias de finanzas recursos humanos marketing fueron ocupados por mujeres la estrategia digital del diario ahora lo ocupó una mujer el Hap Papel también una mujer en TN en tn.com.ar que ya tiene más vistas que un diario comercial también lo dirige una mujer así que bueno son pequeños pasos a ver la mayoría de los que están en nuestros medios tienen más de 20 años trabajando ahí son casi todos varones es una realidad en relación si tenemos una cuantificación de notas la temática si cuando nosotros nos convertimos en un medio cooperativo decidimos convertirnos en un medio cooperativo tenemos que hacer una refundación de nuestra agenda de alguna manera ¿sí? cuáles van a ser los ejes de esta nueva etapa y ahí te diría que el mundo del trabajo el mundo del trabajo memoria, verdad y justicia y género se convirtieron como en los tres grandes ejes que de alguna manera organizan la agenda de tiempo desde que nos convertimos en cooperativa hasta hoy y obviamente eso con el paso del tiempo y con el afianzamiento de la organización interna se fue fortaleciendo también nosotros tenemos en los temas de género y en los reclamos de los movimientos de las mujeres un eje central de nuestra agenda todavía tenemos un debe muy grande en cuanto a cómo se refleja esto en la organización interna obviamente que es lo que insisto nosotros veníamos de ser un medio comercial con los vicios que tienen todos los medios de comunicación comerciales donde el lugar de la mujer es relegado y si muchas veces las mujeres no aceptamos lugares de jerarquía es porque a lo mejor no estamos dispuestas a pagar el costo de lo que significa ser mujer en ese lugar eso es lo que no se discute demasiado soy editora me voy a bancar dialogar conversar tomar decisiones con cinco áreas decisorias en la línea editorial de un diario que me van a hacer la vida imposible lo pongo en estos términos volulares y silvestres para que entendamos qué estamos hablando es pelearse con el departamento de fotografía con la programación con el secretario de redacción con el jefe de redacción hay un ad hoc en todo no digo que esto no pase en otros ámbitos en otras industrias pero bueno lo que nos convoca es ver qué pasa en los medios de comunicación pero bueno ahí sí hay un debe y lo saludable es que durante estos años hay una discusión en voz alta en la redacción que yo creo que se da mucho más privadamente en las empresas comerciales que es que cuando el compañero tiene dudas acerca de cómo está encarando un tema qué título está poniendo si esa bajada es correcta si la foto no se fue un poco de poco y realmente está mal en términos editoriales se discute y se conversa mucho y eso es además de saludable es muy constructivo a mí me encanta lo disfrutamos mucho las compañeras de buenos compañeros que integramos el diario tengo a Gaby y después te doy no, solamente sumar a esto bien vos hablabas yo soy trabajadora de la radio pública de la provincia de Buenos Aires un radio provincia y ayer después de varias asambleas entre las compañeras hemos logrado unificar las dos frecuencias que tienen la radio AM y FM para la cobertura del encuentro nacional de mujeres que va a ser en La Plata en octubre y los varones nos pidieron participar de la cobertura entonces eso es los vientos de cambio que nos ven también hacia el interior de los medios batallando todos los días por un título por un móvil a quien consultamos me parece que en eso tenemos un gran compromiso y un gran rol las mujeres y la otra situación que es anterior a esta que comentó ayer fue en una transmisión deportiva que los cinco varones que estaban al aire transmitiendo partidos de fútbol la jueza de línea era una mujer y empezaron a hacer al aire en vivo comentarios sobre la joyerita que tenía la mujer de fútbol inmediatamente inmediatamente las mujeres empezamos a ir al control a pedir al operador que directamente cortara la transmisión llamar al director que no estaba en ese momento a una radio el productor desesperado porque veía que nosotras avanzábamos sobre eso y le pedía por favor a los compañeros que cortaran esa situación no hubiera sido posible en otro momento creo que hay todo un contexto que nos ayuda a las mujeres que tenemos alguna idea de que la cosa tiene que cambiar y nos facilita esa situación en particular de la radio con los varones del equipo deportivo terminó en una capacitación obligatoria con la defensoría del público durante una jornada de cinco horas o sea no los escrachamos lo trabajamos entre nosotras porque también entendimos las mujeres que tal vez un escrache en las redes iba a ser pasajero queríamos que ellos tomaran conciencia de lo que habían hecho y así que hicieron la capacitación y ahora cada vez que hacen una transmisión o nos preguntan si está bien así o cómo lo hacen porque además hasta hubo comentarios que las propias por ejemplo hijas o mujeres de los conductores cuando llegaron a la casa se les amó así que me parece que los mientos de cambios tienen que ver mucho con la forma hay una técnica que nosotros usamos en las capacitaciones cuando hablamos de género que es la técnica del teatro de los oprimidos y por ahí está bueno ponerlos porque se pueden ver y se pueden sentir entonces por esto invitarles a hacer ese tipo de ejercicio porque la verdad que mueve desde otro lugar y no es solo desde lo discursivo hacemos la última porque son los últimos minutitos ah bueno entonces cortitas las dos últimas eso viene una vez quería preguntarle a Liliana cuando ya lo comentábamos recién de si las mujeres estamos dispuestas a tomar ese rol de editora con todo lo que significa hace un tiempo una entrevista que hice con Olga Virieca recorrando la experiencia cooperativa del corte en el 80 y me contaba que ella discutía internamente con sus compañeros por qué tienen que trabajar hasta las dos de la mañana a todas las noches siendo que una revista mensual y la próxima política de conciliación que no decía eso ¿cómo el periodismo se puede transformar también para tener los horarios que sean más confiables con el cuidado que además debía ser una sociedad compartida entre colores como por mujeres pero que en realidad recae en nosotras y hay una experiencia de experiencia ahora de tiempo con estos temas ¿no? por cara que no es que nos obliga por alguien que trabaja hasta las dos de la mañana en el que es que la historia 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 todo el tiempo y la historia son las cosas porque yo todavía digo aún en la etapa comercial nunca es inextendible inexplicable que no podamos hacer una reunión entre las cuatro de la tarde claro es inexplicable son los que se den el gremio tiene que ver con tiene que ver con la falta de renovación también en los lugares de coordinación y de organización de esos colectivos yo tengo un secretario de redacción que toda su vida se levantó a las diez de la mañana me escucho a las radios ¿verdad? soy al diario las dos de la tarde es muy difícil que eso se ponga en cuestión se discute sí claramente se discute todo el tiempo de qué manera reorganizarnos y de qué manera hacer que digamos la participación de las mujeres sea más activa a partir de este tipo de definición sí claro que sí porque después las mujeres le hicimos trabajar para ir en tareas organizacional porque quiero dar el trabajo claro claro exactamente porque eso se acopla mejor en la vida familiar las tareas de cuidado cuando uno elige a mí me tocó hacer cierre durante muchos años con hijos pequeños y bueno era una ingeniería familiar muy especial esa que requiere digamos de un contrato amplio familiar somos pocas somos muy pocas dale yo quiero preguntar sobre el estudio en la FACI o capaz de alguna historia de la FACI nosotros en la investigación que hicimos un momento de comunicar nos ponemos en cuenta de información sobre estas más traves y de ideas difíciles tanto en un red como en una educativa ya me dio el gusto de tener alguna información porque la educación es muy difícil para que no hay un rato que es interesante que es cuando nosotros quisimos digamos poner en contexto lo producido en relación con digamos los datos de la 2 y la 2 producidos por esta encuesta con por ejemplo la información que nos pueden proveer las bases de datos de su guaraní es posible tener los grandes números pero ni siquiera aparece un desgrosado por género en esos datos o sea la obtención de datos es algo muy difícil es difícil saber cuántos grados concretamente tenemos porque hay distintas maneras de enfocar la cuestión es difícil en la en el formulario se contempló la opción de otras maneras de concebirse de auto percibirse no las traje no las puse de relieve pero podríamos haberlo trabajado en particular pero si estaba contemplado en el formulario y estaría bueno poder avanzar en esa línea pero si fue pensado incluirlo en el formulario bueno entonces este trabajo realizado por el observatorio como comentaba tiene una gran cantidad de material en bruto es una es una encuesta que llevaba aproximadamente 40 minutos responderla entonces es una gran mina de oro que tenemos para sacar un montón de información y justamente la idea es hoy traje algunos datos que producimos para esta mesa y podemos ir produciendo los datos que vayan apareciendo como necesidades porque justamente la idea es que es un material tan rico que la idea es que esté a disposición para irlo trabajando y sacando de ahí la información que nos vaya siendo necesaria para generar los diálogos bueno nos toca ir cerrando yo solamente quería dar una primicia ya que somos periodistas que en este momento en Córdoba se está discutiendo por primera vez la inclusión de una editora de género en un medio de los servicios de radio y televisión de la Universidad de Córdoba a partir de una denuncia precisamente de estas figuras que son como celebrities estas voces muy autorizadas incluso con incidencia a nivel nacional que durante mucho tiempo han banalizado el discurso feminista y durante mucho tiempo también han hablado en términos de perspectiva de género que por supuesto no estaba respaldada ni con su posición profesional ni personal entonces por primera vez vamos a tener una editora de género en ese multimedia que tiene radio AM FM y canales de cable y de televisión por aire y que eso también tuvo que ver con las articulaciones de las redes feministas del colectivo Ni Una Menos de la red PAR y sobre todo una adhesión muy importante de las audiencias lo nombró Gaby recién pero me parece que también reconocer y recordar cada día que tenemos una entidad como la Defensoría del Público que ha sido vaciada y que está en riesgo yo creo que también en estos paneles tenemos que volver a traer a las audiencias como actores fundamentales en la equidad en la comunicación así que con eso nos agradezco Aplausos 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 Aplausos